de la sociedad puertorriqueña varios temas particularmente el tema del asma en puerto rico y cómo atenderlo en medio de esta pandemia saludos doctor que bueno mucho tiempo juntos también cuando empezamos esto en esto de la pandemia estuvimos dialogando muchas veces los periodistas lo utilizábamos a usted como fuente de información para educar al país de cómo atender la pandemia han pasado ya dos años de la pandemia del COVID-19 este es el primer evento que la sociedad puede hacer presencialmente y yo quiero tocar un tema doctor con usted sobre el asma en puerto rico porque en puerto rico hay una alta incidencia y quiero que usted me corrija si eso no es así de pacientes con asma y no sé si eso cambió con el proceso de la pandemia no no ha cambiado en nada nosotros tenemos el asma es una cosa multifactorial en puerto rico y me explico una de las cosas que tenemos una tendencia genética nosotros puertorriqueños tenemos ya identificado unos sitios en el genoma que nos hacen más asmáticos tenemos más incidencia para hacerte más claro nos hace responder mejor algunos medicamentos que a otros ok y de ahí es que viene lo que el futuro tratamiento del asma pero sí en puerto rico es un problema bien serio y la pandemia en realidad pues no nos no nos ayudó mucho en esto todo lo contrario los pacientes con amas están a mucho riesgo de tener las infecciones y cuando tenemos infecciones era más severo tratarlo también y había unos medicamentos que había que manejar para poder ayudar a ellos a que en realidad puerto rico tiene un problema altísimo de genético multifactorial en el ambiente por ejemplo porque tenemos el polvo del sahara que llega tenemos también es un país tropical y por lo tanto tenemos hongos muchos años la humedad es un factor de riesgo bien importante de hecho hay estudios ya en puerto rico nos probamos que a veces a veces dentro de las casas dentro de las casas hay más hongo que afuera que debería ser lo contrario así que para que tú veas la importancia de esto y cómo tiene que entender que nosotros puertorriqueños tenemos que tratar esta condición en mantenimiento para evitar que se empeore y también de buscar la manera de cómo prevenir los ataques yo quisiera preguntarle doctor hubo personas hubo asmáticos que en el proceso de la pandemia quizás con el miedo de la pandemia abandonaron el cuidado preventivo que tiene que tener un paciente asmático o por el contrario tenían más conciencia y lo mantuvieron las dos vertientes pero la primera que dijiste es que bien acertada el miedo de buscar ayuda fue bien bien marcado o sea muchos pacientes se resistieron a los médicos tanto asma como otras enfermedades respiratorias que tienen tratamiento como la enfisema la bronquitis crónica el COPD estos pacientes le cogieron miedo a ir al médico le cogieron miedo a usar las bombitas le cogieron miedo a usar las terapias respiratorias y esperaban mucho por ejemplo si antes tenían que ir a una sala de emergencia a visitarla porque tenían un problema respiratorio le cogieron miedo a hacer una emergencia increíble le cogieron miedo al médico primario muchos médicos primarios tampoco pudieron dar los servicios y entonces cambiaron a telemedicina y por más que uno quiera no es lo mismo tú ascoltar físicamente un paciente hay que escuchar lo que está diciendo y cómo ha visto usted en términos de la prevalencia o la mortalidad debo decir la mortalidad de los pacientes asmáticos se redujo en puerto rico en la pandemia o lamentablemente hubo un alza un pico que es bien interesante esa pregunta en situado como el diagnóstico como asma diagnóstico como asma pura ok yo no puedo decir que un aumento en la mortalidad si te puedo decir que hubo en la mortalidad si se vio aumentada en pacientes que tuvieron condiciones como kobe con condiciones con pulmonía que no se trataron adecuadamente pacientes que entonces si tenían eso como primer diagnóstico y segundo diagnóstico era asma o sea que tenían asma de compensada por una pulmonía de compensada por el kobe por esos pacientes pues si tuvieron un grado de mortalidad que fue un poquito distinto a los demás ahora vamos a hablar de morbilidad morbilidades verdad las cosas que te llevan entonces al deterioro de salud de tal manera que puedes tener mortalidad verdad pues en ese caso si aumentó la morbilidad muchísimo de los pacientes con asma por las condiciones subayacentes que podía haber y cuénteme ahora que ha bajado que estamos viendo finalmente unos números yo recuerdo hablar haber hablado con usted entrevistado en medio de esta pandemia donde los números estaban bien preocupantes llegamos un momento a un 50% casi de la población contagiada con kobe 19 ahora tenemos una tasa de positividad de menos de un 4 un 4% aproximado con relación a los pacientes asmáticos se están atendiendo actualmente regresaron a las oficinas de sus neumólogos qué buena pregunta gracias a dios están regresando gracias a dios están buscando ayuda gracias a dios el uso de mascarilla a pesar de que estaba indicada para la prevención del kobe nos ayudó también a los pacientes asmáticos porque evitaban también la influenza y otros tipos de catarros y virus comunes que podían dar y se acervan los pacientes nos ayudó para el polvo del sahara también el uso de mascarilla sé que qué cosas buenas y cosas malas en ese sentido si recuerdo y nunca se me va a olvidar de hecho me mandaron una foto de esa cuando nosotros por primera vez empezamos a hablar de esto que se fue para diciembre del 2020 que estábamos hablando recuerdo un programa estábamos hablando del posible kobe 19 yo estaba explicando lo que significaba el nombre de kobe 19 y y hablamos entonces de de que como una cosa remota que estaba por china podía llegar acá y hacernos daño ok y como puerto rico con la artes 17 donde asma respiratoria era una cosa bien importante tener una consideración se estimaron 49 mil muertes cuando estábamos hablando del kobe que iban a pasar en puerto rico por la artes 17 de la respiratoria y gracias a dios por el trabajo la orientación y los periodistas que fue tan y tan crucial pudimos evitar eso y pues tenemos una mortalidad que cada cada caso importante pero mucho menor que lo que estábamos cerca de cuatro mil nos quedamos estamos aproximadamente por ahí por ese número hay hay otro número que está saliendo que son las indirectas que el cdc pues tiró y es un poquito más pero pero es mucho menor que lo que habíamos estimado que iba a pasar en puerto rico quisiera preguntarle ahora que el gobierno impartió una directriz donde el uso de la mascarilla ya no es compulsorio y que la gente gran parte del país respondió a las vacunas y a los refuerzos para los pacientes asmáticos usted como neumólogo cuál es la recomendación ahora de que hay un poquito más de relajación con el tema del kobe 19 porque qué bueno que traje ese tema ahora mismo ahora mismo si se relajaron las directrices de eso pero como mencioné la mascarilla no solamente se protege para el kobe te protege para otras cosas y a los pacientes asmáticos yo siempre digo aquí tenemos sin mascarilla ahora mismo de animar y sin mascarilla porque estamos en un espacio un hotel precioso abierto hay circulación de aire y estamos vacunados pues ahí estamos bien va poquita yo tengo una mascarilla aquí ahora mismo en mi bolsillo porque cuando entro a una reunión que está cerrada ahí yo me la pongo porque hay el espacio cerrado y hay más personas ok mi recomendación es que hay que ser el sentido común tienen que usar la mascarilla cuando ustedes vean este un espacio que no sepan quién está a su lado si está vacunado o no y si hay si están aglomerados deben ponerse y quiero preguntarle sobre los tratamientos algo cambio en términos de tratamientos después del kobe 19 con los pacientes asmáticos en términos y para particularmente para los asmáticos puertorriqueños que tienen pues estas condiciones de que viven en el trópico y de que están expuestos al pas al polvo del sahara entre otros sigue igual no hay unas cosas en estos dos años salieron unas cosas bien innovadoras porque atacan directamente a las células inflamatorias en el origen y son subcutáneas intravenosa que se dan una inyección por un mes una inyección por cada dos meses eso es aparte de tratamiento y está funcionando un montón o sea que si es bien importante que sepan los asmáticos que hay muchas cosas que están funcionando ahora cosas que están saliendo no a todos le toca y le aplica pero así hay muchas alternativas ahora y qué le dice a esos asmáticos verdad para ya ir concluyendo que también están bien empoderados sobre los nuevos tratamientos porque a veces los pacientes se convierten en médicos y queremos sugerirle a los médicos cuál es el tratamiento a seguir que usted le dice a los pacientes que son asmáticos cuando vayan a sus oficinas bueno obviamente número uno oriéntense de lo que está de lo que de la duda que tengan lleven sus medicamentos porque muchas veces yo tengo apuntado un récord un tratamiento y él tiene otro ya sea porque el plan médico se lo cambió o ya sea por lo que porque ellos dejaron por su cuenta y de ahí se parte para ver si se puede optimizar lo que ya tienen o sea que dar un brinco y dar estas cosas todo es ad on es bien difícil quitar es más fácil añadir interesante bueno pues doctor nieve garrastegui muchísimas gracias disponible para nosotros y ustedes si en particular lo entreviste muchísimo en estos dos años quiero agradecerle personalmente ahora que primero por primera vez nos podemos ver cara a cara el trabajo titánico que usted hizo de informar que se empoderó de las redes como médico para también educar al público y yo sé que eso para los periodistas y para los puertorriqueños fueron mis hijas lo hicieron yo no sabía nada de eso y el agradecimiento también a subir a sus hijas y a su familia que lo permitió que usted compartiera su conocimiento al país así que muchísimas gracias y muchísimo éxito gracias a ti saludos nos encontramos en el embassy suite de dorado yo soy limari suárez y como parte de la revista de medicina y salud pública hoy estamos participando de el foro de la sociedad puertorriqueña de neumología y conmigo se encuentra precisamente la presidenta de la sociedad puertorriqueña de neumología la doctora dafne delgado muy buenos días doctora muchísimas gracias por estar disponible a ustedes gracias por estar en esta actividad y apoyarnos en este ministerio tan importante que es la educación en continua para nosotros los neumólogos doctora hablando sobre la educación continua ustedes los neumólogos han tenido un proceso unos años bien convulsos con la pandemia del COVID 19 esta es y este es el primer evento que ustedes logran presencial nuestro primer evento presencial y afortunadamente con muy buen apoyo de su matrícula así que estamos súper contentos de poder vernos las caras otra vez que no sea a través de una camarita y todo virtual pero sí se está dando muy bueno y la gente está muy emocionada de volver a tratar de hacer algo normal claro doctora delgado cuénteme sobre este proceso quiero dialogar verdad además del foro que ustedes están celebrando hoy ahorita vamos a entrar en los detalles sobre este foro que entiendo que van a discutir el cuidado crítico dentro de otros temas cómo ha sido para la sociedad puertorriqueña de neumología estos pasados años y cómo se sienten ustedes hoy después de dos años de oficialmente de la pandemia dos años me gusta decir difíciles me gusta decir retantes y de aprendizaje porque nos hemos tenido que reinventar de todas las formas posibles empezamos con un virus nuevo del que no teníamos información ni data en la medicina todo lo que nosotros hacemos viene de evidencia médica lo que nosotros llamamos evidence base la forma en que nosotros manejamos un ventilador la forma en que nosotros manejamos una condición viene de estudios que demuestran que hay un impacto positivo esto era totalmente nuevo con nosotros cuando llegó el COVID y la epidemia más cerca que nosotros tuvimos antes de COVID fue la de influenza H1N1 y descubrimos que el manejo de pulmonía y fallos respiratorios a nivel médico de H1N1 es bien diferente que el de COVID por ejemplo en influenza severa en fallos respiratorios los esteroides las cortisonas aumentan la mortalidad sin embargo para COVID esto es una de las cosas bien importantes de reconocer porque los pacientes con pulmonía por COVID que están hipóxicos que tienen una oxigenación bajita se benefician de los cortisonas y hay un aumento en su probabilidad de salir bien tiene un desenlace positivo y aprendimos muchas cosas en la marcha aprendimos este hacer estrategias en el ventilador que si conocíamos y las que teníamos que no usábamos las aprendimos a hacer si ha sido un año de mucho aprendizaje les puedo decir que desde que supimos que el COVID era una amenaza significativa esta servidora se reunió con el presidente de la sociedad infectología de puerto rico como representante a todos los neumólogos y pusimos nuestro protocolos a funcionar nosotros los neumólogos nos reunimos hicimos nuestras propias datas y teníamos nuestras propias tablas a nivel obviamente procurando todo lo que el cumplimiento de la IPA pero hicimos nuestras primeras tablas de hospitalizaciones por pueblo por hospital quien estaba entubado quien no estaba entubado antes de que hubiera algo epidemiológico esa fue una de las primeras cosas que nosotros hicimos y fue de gran ayuda porque no nos ayudaba a saber en qué pueblo había más incidencia donde estaban los recursos más necesitados y fue una colaboración bien estrecha de todos los neumólogos que yo entiendo que esto nos unió mucho más como sociedad ustedes son cerca de estábamos dialogando antes de comenzar la transmisión y me decía que son cerca de 80 neumólogos aproximados que estamos practicando deben ser aproximadamente como 80 neumólogos en medio de una pandemia donde hubo un momento en puerto rico que la tasa de positividad casi era de un 50 por ciento significó tuvimos hace un tiempo atrás casi la mitad de la población de puerto rico estaba positiva el 19 claro cuando llegamos a esos números ya teníamos la vacuna en puerto rico pero para ustedes este proceso de ustedes mismos recopilar y ser esta fuente de información de estadísticas de cómo se estaba comportando el COVID-19 en la isla en los municipios lo de la incidencia eso cómo ayudó también al gobierno quisiera saber cómo ayudar al gobierno para tener visibilidad y saber cómo brindar recursos en ciertas áreas que más que más que necesitaban más esos recursos bueno una de las ayudas también fue la información que la prensa podía llevar a la sociedad yo creo que eso fue súper importante antes de que pues se formaran los protocolos que después eventualmente se formó el task force médico y ahí pues la participación de varios de nuestros compañeros ayudaron mucho a que se pudiera ver qué está pasando que se necesitaba de la epidemiología qué información hay que llevar a la comunidad así es que yo creo que eso a todos nos puso a estudiar nuevamente a todos nos puso a leer todo el mundo se mandaba el último artículo la última información así que yo creo que como te digo un proceso de aprendizaje pero sí nos ayudó mucho a que esa información llegara clara para que entonces la prensa que es nuestra interfase de la información médica con la población claro pudiera llevar esa esa data clara y fácil de entender ahora después de dos años de la pandemia del COVID 19 ya con una tasa de positividad de menos del 4% en puerto rico ustedes hoy celebran su primer foro presencial y cautelosos pero contentos obviamente siempre pensando en que como todas las pandemias hay picos y valles aprovechar de este valle y de esta baja positividad para poder hacer esto que estamos haciendo obviamente todo lo que estamos aquí estamos vacunados un hincapié bien importante que la vacuna es nuestra mejor herramienta y esto ya dejó hace mucho tiempo de ser algo experimental es algo que tiene indicación es algo que está aprobado y la data es robusta y está ahí vemos que los pacientes que se enferman con COVID aquellos sobre todos que tienen factores de riego y mayores de 65 años si no están vacunados o te falta el refuerzo esa es la población que se complica y hábleme sobre los planes de la sociedad cuáles son esos planes después de toda esta vorágine de estos pasados dos años hacia dónde se perfila la sociedad puertorriqueña de neumología nosotros siempre uno de nuestros primeros propósitos tiene que ver con la educación así es que hemos podido mantener a través de la parte virtual la educación nuestros congresos nuestros conferenciantes de hecho no hemos perdido ninguna de nuestras actividades que normalmente hacemos durante el año y aprovechando este mundo virtual que estamos conociendo hemos podido traer recursos hasta de españa para que compartan data de lo que pasa en covida ya de cómo las cosas se manejan cómo aprendemos de lo que hacen otros expertos en otros países así es que durante la pandemia hemos podido continuar con la educación continua valga la redundancia pero en este año pues nos proponemos las metas de este es nuestro primer congreso que va dirigido al cuidado crítico que es el cuidado de pacientes en una unidad intensivo tenemos el próximo congreso que es a mitad de año para septiembre que es con énfasis hay enfermedades de sueño y la convención anual que usualmente la hacemos en noviembre que entonces ahí tenemos un poco de todo y es la convención grande y esa convención está en pie si no lo permite en pie tenemos los dedos cruzados que se nos dé y estamos ya trabajando para esa porque conlleva de buscar muchos recursos empaparse en la literatura buscar qué es lo importante para el conocimiento en la neumología ahora mismo así es que en eso esta convención terminándose y ya la semana que viene reuniéndonos para los temas próximos que vienen quisiera preguntarle doctora delgado sobre después de la pandemia que ha descubierto los neumólogos en puerto rico en términos de los problemas pulmonares de los puertorriqueños pues mira bien interesante sabes que el asma bronquial es una de las enfermedades respiratorias más importantes que tenemos y esto va acogido de las alergias y vemos esa relación que hay entre cambios de clima el polvo del sahara que a nosotros nos da bien malo con las exacerbaciones el hecho de ponernos una mascarilla hemos visto disminución en los ataques de asma hemos visto una disminución en las complicaciones de alergias aunque la mascarilla pues a mucha gente no le gusta me siento que estoy corta de aire y recuerdo antes de que la mascarilla fuera algo compulsorio cuando los pacientes me dicen es que salgo a hacer mi diligencia y voy asfixiado el polvo del sahara yo le decía pero sal y haz tus diligencias con una mascarilla y todo el mundo miraba eso como que con una mascarilla y ahora mismo muchos pacientes si nos han dicho cómo les ha ayudado así es que el simple hecho de ponerse una mascarilla si hemos visto que definitivamente esos cambios climáticos afectan estas poblaciones de pacientes alérgicos y asmáticos de las enfermedades respiratorias más comunes aparte de las alergias y alergias infecciones es la segunda cosa que nosotros vemos en el hospital pulmonías adquiridas en la comunidad otra vez con el cambio del uso de la mascarilla las pulmonías adquiridas en la comunidad y los catarros han virtualmente desaparecido apenas vemos micoplasma y es otra vez porque nos hemos puesto una mascarilla nos protegemos yo me protejo de otra persona otra persona se protege de mí así es que algunas cosas buenas han salido de todo esto claro se han reducido bastante esos casos de pulmonía durante la pandemia como usted muy bien dice que interesante que casi el catarro es cierto desapareció porque todo alguien que venga con congestión con nariz que le goterea piensa en el COVID antes del catarro porque los cuentos son increíbles pacientes que me dicen doctora pero es que yo pensaba que yo tenía una alergia y lo que tenía era COVID así es que por eso otra vez hacer el hincapié de que la mascarilla nos protege porque no todo el mundo presenta con el cuadro clínico clásico del paciente que tú ves malo claro que una cosa que puede ser leve para mí puede ser mortal para otra persona bueno doctora delgado vamos a estar muy pendientes sobre las actividades que haga la sociedad puertorriqueña de neumología le deseamos mucho éxito a ustedes en esta labor de educación continua que para ustedes mismos es bien importante pero más importante para el país que es quien se beneficia de los servicios tan importantes que ustedes proveen y agradecida por la labor titánica que han hecho los neumólogos verdad para para tratar de mantener a los pacientes con vida en medio de una pandemia que al principio todos desconocían inclusive ustedes mismos así que más que agradecida de esta oportunidad recíproca gracias a ustedes por estar presentes en estas actividades por llevar este mensaje y por apoyarnos siempre muchas gracias gracias doctora conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud